¿Qué opinión tiene de este partido y su firma hasta el final? Sabemos que el bimenor que bajaba muy bien, en esos aspectos encima en su casa se desenvuelve bien y no iba a ser un partido fácil, en ello ha quedado, lo hemos visto que hasta el final nos han competido también sabemos subir este tipo de partidos, estamos acostumbrados este año y lo hemos sabido llevar Ha sido una temporada perfecta en la liga y unos play-offs impolutos, hoy es el gran merecimiento de las centros La guinda del pastel, como quien dice, pero bueno, sí, un año muy trabajado, no ha estado fácil porque es una liga muy difícil, los play-offs al final son equipos duros, quieras o no las regionales y nacionales son partidos difíciles y hemos demostrado que merecemos estar en segunda red Bueno y la afición, 300 personas hoy aquí, algo increíble No, no, increíble, chapeo por ellos, desde aquí mandarles un agradecimiento porque chapeo no puedo agradecerle más a la afición, ha estado en las buenas y en las malas Enhorabuena, muchas gracias A ti